¡Suscríbete al canal! 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 Oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplican, de quienes redimiste por la sangre derramada del corazón amoroso de Jesús, tu Hijo, concedle vivir y que puedan gozar de ti en la inmortalidad. Por Jesucristo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los hijos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga, hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos ustedes los que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero la cumplieron a Pilato que lo mandara ejecutar y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo Segundo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los gergarás como un jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, Reyes, sean sensatos. Escarbienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor. Ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se inquiete su corazón ni sea cobarde. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho acaso que voy a prepararles un lugar? Pues cuando haya preparado el lugar, vendré por ustedes y los llevaré conmigo. Para que donde estoy yo estén también ustedes. Y donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Que el Espíritu Santo permita que esta palabra que hemos proclamado anide nuestro corazón y que esta reflexión que vamos a hacer nos ayude en nuestro proceso de conversión. Bueno, salado corazón de Jesús. Y hoy comienza Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se inquiete su corazón ni se acobarde. Voy a comenzar con una pequeña historia de esas que pretenden tocar el corazón. Y puedo decir el nombre porque ya la señora que me dijo esa historia, ¿qué le pasó? Ya se murió. Se llamaba Celina. Hasta ahí se lo dio. ¿Qué me contó doña Celina? Y una doña Celina me contó que una nieta de ella hizo un viaje a una isla y por ella se enfermó y viene enfermita de esa isla. Y la muchacha estaba muy mal. Muchacha de, no sé yo, 15 años, seguramente 16. Y estaba muy enferma. Y no se sabía que tenía y cada día estaba peor. Y un momento dado que ella se quedó cuidando a su nietica, ella dijo que vio al Señor Jesús, ahí al lado de la cama de su nieta. Y ella le preguntó, o le dijo, que sí venía porque había escuchado sus oraciones de abuela para mejorar a la nieta. Y Jesús le dice a doña Celina que no, que él viene es a llevarse. Que ella se va a ir con él, pero que le mostró su rostro para que ella estuviera tranquila y supiera dónde iba a estar la muchacha. Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ella eso, ya se fue de ahí. Y cuando llegaron las demás personas, preguntó si había entrado un señor así de asado, ta, 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 ta. Nadie lo había visto, solamente ella. Y efectivamente la niña falleció. Pero dice, además de su dolor de abuela, dice que ella tuvo esa tranquilidad de ver a Jesús y de haberlo escuchado de lo que él le dijo. Que tranquila, que ella iba a estar con él y que no se preocupara. Bueno, que historia de abuela, abuelita de estar dormida, abuelita soñó, abuelita tuvo una visión, lo que sea. Eso me lo contó ella y yo se los cuento a ustedes por qué. Porque si fuera cierto que nosotros creyéramos, como dice Jesús, crean en mí y crean también en Dios. Creer en Dios es creer que es un Dios que existe. Creer en mí es creer en la palabra que Jesús dice. Y Jesús dice aquí que cuando vaya al Padre, cuando vaya al cielo, Él va a preparar un lugar y volveré y lo llevaré conmigo. Volveré y lo llevaré conmigo. Así que es mucho más bíblico y es mucho más cristiano. Y es mucho más de la persona de fe. Que usted haya visto que en su casa, el día que se murió su abuelita, que se murió su tío, o el día que se murió fulanito, usted haya visto a Jesús. Y no como la mayoría de la gente que, perdonen que lo diga, pero así es. La gente, el día que se murió Fulano, sintió una sombra negra, sintió un escalofrío que le corrió por todo el cuerpo, que un gato que estaba ahí cerizó todo así. Y dijo alguna cosa maluca. Y la gente siempre quiere como relacionar la muerte con una experiencia macabra. Y Jesús dice aquí, que cuando esté listo el lugar, Él vendrá por nosotros. Y Él vendrá por mí, y vendrá por ti. Y ojalá eso sea lo que nosotros veamos. Por eso les conté esta historia, ustedes pueden creerla o no. Porque es una persona que me la dijo. Y me la dijo muchos años antes de fallecer. En la selina. Pero yo me acuerdo porque a mí eso me impactó. Y yo sí le creo. Y le creo porque, eso es lo que Jesús ha dicho, que Él vendrá por nosotros. Así que no viene, Jesús no se va a poner un capuchón negro, ni va a andar con un palo de eso, del garabato, del carnaval, una ganzúa de esas por allí. No, Jesús no se disfraza de eso. Jesús viene con su cuerpo de luz, con su ser resucitado por nosotros a llevarnos. Y es ahí cuando entendemos entonces lo que dice Jesús aquí. Yo voy a decirlo en palabras actuales. Jesús nos va a decir, miren, yo soy la vía, yo soy el mapa y yo soy la meta. Padre, ¿cuándo Jesús dijo eso? Claro, cuando dijo, yo soy el camino. ¿El camino qué es? La ruta por donde usted va, la vía. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que nos guía, el mapa. O sea, las instrucciones. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Es lo que está al final. ¿Para dónde vamos nosotros? Para la vida eterna. O sea, la meta, lo que logramos, lo que queremos alcanzar. Así que si a usted le gusta mucho andar de viaje, entonces sabe que Jesús es su ruta, Jesús es su vía, Jesús es la carretera. Y ese camino, en ese momento existía el camino, nada más, para ir allá hasta allá. Yo soy la verdad. Si usted tiene una guía, un mapa que es correcto, ahora existirá el GPS y estas cositas y funcionan bien, pues él es la instrucción, él es el camino señalado por donde usted no se va a perder, que le va a indicar las instrucciones, las señales. Ahí está Jesús, porque es el mapa que usted tiene, que abre ojo. Y es su destino, su destino, porque la vida es el destino final de todo buen cristiano. Así que ese corazón suyo, señor y señora, que me estás oyendo, no se inquiete, no sea cobarde. ¿Por qué tanto temor si Jesús es el que nos está esperando ya al final, en el destino, en la vida, en la meta? ¿Por qué tanta angustia si el mapa, si la instrucción le hará Jesús, que es la verdad? ¿Y por qué tanta incertidumbre decir que no sabemos por dónde vamos ni por dónde cogemos si Jesús mismo es la senda, el camino por lo que nos vamos a ir nosotros? Y por si acaso, le faltó, quiero yo decirlo allí, pero por lo que dice después, también indica, yo soy el acompañante también. No solamente es el camino a la verdad y la vida, sino también va con nosotros, va al lado. Porque dice, yo vendría a llevarlos conmigo. Así me escribí los hermanos, que no solamente pensemos en esto, en el tránsito definitivo hacia la vida eterna, que hay que pasar por la muerte, no. Pensemos en la experiencia de nuestra vida aquí. Nuestra vida tiene que tener rutas, tiene que tener vías, caminos, ahí está Jesús. Nuestra vida tiene que estar marcada por una verdad, por una instrucción cierta, confiable, y que es Jesús. Nuestra vida tiene que tener un norte allá, un destino final, tiene que tener una meta que es la vida. Y la vida plena, ya menos si quiere, vida eterna. Así que si tenemos todo eso, nuestro corazón no se va a sentir compungido, no se va a acobardar. Vamos a tener un corazón semejante al corazón de Cristo Jesús, semejante al inmaculado corazón de María. Corazones que estuvieron siempre sincronizados el uno con el otro, y corazones que estuvieron siempre vibrantes por la fe en Dios, por la confianza en Dios, y porque sabían muy bien para dónde iban, como nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Sea para siempre, bendito y alabado. Amén. Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Jesús, tú eres mi guía Dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, aleluya. Dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, aleluya. Que comience un nuevo día, hasta que pueda renacer, hasta que pueda renacer, y aleluya. Oren hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre de todo poderoso. El Señor recibe a tus manos, este santo sacrificio, para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Mira Señor, la caridad inefable, del corazón de tu amado Hijo Jesús, para que te resulten agradables los dones que ofrecemos, y sirvan para el perdón de todas nuestras culpas, porque Jesucristo no es tu Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, el Señor nuestro Salvador, date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual por su caridad admirable, levantado en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros. De su costado abierto brotaron la sangre y el agua, sacramentos que dan vida a la iglesia, para que todos atraídos por el corazón abierto del Salvador puedan beber con gozo y continuamente la fuente de la salvación. Por eso, adiós a los ángeles, a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor, de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Santo, 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 bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de Dios. Santo, 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 bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santo, 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 dones para su Señor, el Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre. Que tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él va a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la regalia de bendición, que pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será armada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Le damos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Jesucristo. Profecemos el pan y la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias, porque nos hiciste digno de estar en su presencia, celebrando la Eucaristía, la Santa Misa. Te pedimos humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, con su nombre Víctor, a los pastores de Gofé, Belán, Porto Urbaño, llévalos a la perfección de la calidad. En esta Eucaristía, Señor, te pedimos recuerdes a tus hijos difuntos, Esther Cuentas de Mendoza, Mirta Teresa Mendoza Cuentas, Elodia Sandoval de Omara, Rosa Lenz de Pérez, Hernán Navia, Dr. Jaime Escobar, Luis Eduardo Díaz, Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos, amítenos en la contemplación de tu rostro, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección, a pedazos también de los agonizantes de este día, de este momento. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la humanidad, que aquí clama salud, que aquí clama bienestar. Ten misericordia de las intenciones, de Liliana Cardona, de Andrés Avalet, de su salud, de Nino Lujana, de Javier Osvaldo, de la señora Mercedes de Galeano, de Michelle Dohne, ten misericordia de Berenice Patricia, mi hermana, en su cumpleaños, de Doña Marta Martínez Guarín, ten misericordia de Yanet y de Alexandra, en su cumpleaños, ten misericordia de todas las personas que nos piden, oración de intercesión. Y así como María, la Virgen bienaventurada, nuestra Madre del Cielo, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, me deseamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, y Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, dono en toda gloria por los hijos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos al Padre Celestial, con la oración que un día voló todo el corazón de Jesús, la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concedemos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dirigiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concedenos paz y unidad, fugibles y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, compartamos la paz. La paz es contigo. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, y le pido perdón, y le pido la paz, al Cordero de Dios. que nos vino a salvar, y le pido perdón, y le pido la paz. en el Espíritu de Cristo Jesús. En la Ocaricia de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, del pecado del mundo, bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy linda de quentes de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, quien tenga sed que venga a mí y beba, el que cree en mí, y de sus entrañas, mandarán torrentes de agua viva. Amén. 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 Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, en que al sur del camario, el murió por mí, hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, en que al sur del camario, su vida dio por mí, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre que amo por mí, en la cruz del camario, por mi liberación, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre que amo por mí, en la cruz del camario, por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre que amo por mí, en la cruz del camario, por mi liberación, bendita sangre que amo por mí, en la cruz del camario, por mi liberación, Liberación Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven Jesús espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Con ser, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Con ser, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Todos los hermanos difuntos Milta Teresa Mendoza Cuentas Teresa Estrella Cuentas de Mendoza El doble de Sandoval de Mada Rosa Lente Pérez Hernán Navia Doctor Jaime Escobar Y ciudad de Díaz Padre Y ciudad de Díaz Hijo Por la infinita misericordia y tenura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Este sacramento de tu amor, Señor Enciende a nosotros esta tal calidad Para que atraídos siempre a tu Hijo Aprendamos a reconocerlo en los hermanos Jesucristo nuestro Señor Amén Del libro Esos Tus Ojos Reflexión número 8 El Hijo de Dios te amó con locura Terminada esta reflexión Están estos versos Nunca el corazón humano recibió tanto cariño Como el tuyo hecho madre Para ser madre del Hijo El Padre te dio su gracia Y el Espíritu bendijo Tu seno de mujer fuerte Y junto al agua del río Se levantó cara al viento Entre juncos un lirio Lo tomaste entre tus manos Lo sentiste como un niño Lo besaste con ternura Y nos lo diste machito Nunca el corazón humano Dio tanto al hombre perdido Amén Amén Como de la tarde Y el día domingo 11 de la mañana La Eucaristía De el quinto domingo de Pascua Que también corresponderá A nuestro homenaje a las madres Como gracias a Dios Gracias a nuestra fe Hay muchísimas intenciones Entonces estén muy pendientes Porque voy a leer Al principio de la Eucaristía La acción de gracias Por nuestras mamás Que están con nosotros Que nuestras mamás sean felices Las mamás vivas En esta vida mortal y terrenal En la mitad de la Eucaristía En el momento de los difuntos Y en el responso de la vacinal Voy a leer mitad y mitad A las madres difuntas Así que entonces Ya saben ustedes Que en realidad Desde que comienza la Eucaristía Es por toda la mamá Pero si ustedes quieren oír El nombre de su mamá Pues estará al momento O en la mitad de la misa O al final Porque tenemos la madre Allá con Dios Y lo que tenemos la mamita Aquí con nosotros Pues al principio de la Santa Misa Yo pienso que deben sentirse Encomendadas todas las mamás Porque eso se trata Es por todas las madres Pero hay muchos que quieren Yo quiero oír el nombre Y mi mamá Bueno, lo escucho Así que mis queridos hermanos Desde ahora Que el mejor regalo Para nuestras madres Sea nuestro cariño Nuestra gratitud Nuestro amor por ellas Y nuestra oración Por su eterna salvación Lo que ya la han despedido El Señor El Señor está con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Por sus familias Y hogares Y permanezca para siempre Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Con el auxilio de María Santísima En su inmaculado corazón Pueden todos ir en paz Gracias al Señor Aleluya Aleluya Amarilla La hija de Dios Padre Amarilla La madre del Señor Amarilla La esposa del Espíritu Alabanza Sonor Y bendición Amarilla Desde antes Figurada Anunciada Y programada De la escala De favor En vos confío En vos confío Nueva De la alianza Sagrado Inmaculado Que lleva al Redentor En vos confío En vos confío Nueva De la alianza Sagrado Inmaculado Que lleva al Redentor Amarilla La hija De Dios Padre Amarilla La madre Del Señor Amarilla La esposa Del Espíritu Alabanza Sonor Y bendición Amarilla 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 Sonor Lo Amarilla El Espíritu